Buenos días, mesa directiva, compañeros y medios de comunicación presente. La iniciativa que se trae hoy es en la materia familiar y es generar un subsidio por parte del gobierno del Estado para el examen de ADN que se requiere en un juicio de paternidad. El juicio de reconocimiento de paternidad es una demanda familiar que puede ser promovida tanto como por la madre como por el padre del menor. En el mismo orden de ideas, este juicio tiene dos características principales, ser tardado y costoso. La secuela procesal resulta demasiado lenta debido a la carga de trabajo de los juzgados familiares de cada municipio, así como de las diversas etapas procesales que se involucran. En cualquiera de los supuestos, la persona que promueva el juicio tendrá el cargo de pagar lo que es la prueba de ADN. Posteriormente, contratar los servicios de un perito que esté inscrito ante el padrón del Poder Judicial para que pueda ratificar la prueba delante de un juez y se vuelva fehaciente, lo cual hace que esta prueba oscile en un costo de unos quince mil a veinte mil pesos. Y si tomamos en cuenta que la persona, aparte, tiene que pagar los honorarios de un abogado particular porque lamentablemente nuestro Estado todavía es deficiente en los abogados de oficio, imagínense la suma que se genera. La persona debe tener una solvencia económica mínimo de cuarenta mil pesos para poder ejercer su derecho. Exponiendo el costo de la prueba de paternidad y de lo que se genera en este juicio, existen muchas personas que se quedan sin la posibilidad de iniciar la demanda, no cuentan con el recurso necesario y se le priva al menor de sus derechos, de su derecho a convivir con ambos padres, de su derecho a tener una pensión alimenticia otorgada también por ambos padres. Es por ello que se propone que el gobierno de Quintana Roo brinde un subsidio para la prueba de paternidad que se requiere en el juicio y fijar un costo que oscile los sesenta o más. Beneficiará a las personas promoventes del juicio, pues los costos se van a volver muchísimo más accesibles. Al igual que los padres pueden adquirir tanto derechos como obligaciones que le corresponden y sobre todo los menores puedan tener acceso a la pensión alimenticia. También se van a fortalecer los lazos paterno-filiales y la figura de la familia que es la base de la integración de nuestra sociedad. La acción legislativa que se propone es adherir un artículo al Código de Procedimientos Civiles del Estado que corresponde al título vigésimo que habla de la materia familiar, en el cual se exponga que en los casos de reconocimiento de paternidad el gobierno brindará dicho subsidio. También se comenta que será responsabilidad del juzgado familiar de cada municipio y de la Administración de Gestión Judicial generar un oficio para que la gente se entere de este subsidio, del costo y que podrán ser beneficiarios del mismo, que van a poder iniciar su demanda de reconocimiento de paternidad y tener la oportunidad de ejercer sus derechos y obligaciones como padres. Esto, sobre todo buscando cuidar el derecho superior del niño. Esta propuesta se hace delante de los diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Esta necesidad se ha expuesto y se ha dado una solución. Y se suplano la necesidad. Hoy me paro delante de todos ustedes y de los medios de comunicación para levantar la voz de todas esas mujeres, de todos esos hombres y niños que por falta de liquidez económica no han podido ejercer sus derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.